Qué es After Effects? After Effects es un programa de adobe que se utiliza para realizar postproducción. Digamos que para entendernos, aunque no tienen nada que ver un programa con el otro, sería el photoshop del vídeo. Con After Effects no vamos a realizar una edición. Para realizar una edición tenemos adobe premiere. Con After Effects vamos a realizar efectos que más tarde irán incluidos en nuestra edición. Al decir que After Effects se utiliza para realizar efectos rápidamente nos imaginamos una película de ciencia ficción donde el personaje se encuentra atrapado en una nave espacial donde todos sus compañeros han sido asesinados por una criatura que ha entrado del espacio. La única alternativa que tiene es salir telestransportado hacia la tierra pero los mandos de la nave están fallando. Se encuentra sin energía y ya solamente tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad. En verdad con After Effects podemos realizar todo este tipo de efectos aunque también podemos estabilizar vídeos, realizar motion graphics, aplicar máscaras de seguimiento, eliminar elementos de un vídeo, realizar animación de objetos. En definitiva tenemos muchas opciones. De aquí en adelante vamos a utilizar más a menudo After Effects por lo que conocer su interfaz y familiarizarse con el programa será fundamental. Hoy veremos cómo está organizado el espacio de trabajo de After Effects. Vamos a empezar este tutorial abriendo el programa After Effects. Lo primero que nos encontramos con una pantalla de bienvenida donde aquí nos va a mostrar los últimos proyectos que hemos abierto recientemente. Las últimas versiones de este programa nos dan la opción de crear proyectos de equipo. Es decir, proyectos colaborativos donde varias personas trabajan en un mismo proyecto. Por supuesto tenemos las opciones de crear un nuevo proyecto y de abrir un proyecto ya creado. Vamos a crear un nuevo proyecto. Se nos abre el programa y aquí tenéis la interfaz preparada para comenzar un nuevo proyecto. Como veis está formado por diferentes ventanas al igual que Adobe Premiere. Tenemos la ventana proyecto arriba a la izquierda donde se irán importando todos los archivos que vayamos a usar en nuestro proyecto y donde irán apareciendo los elementos que vayamos creando en el programa. Si os fijáis, la ventana de proyecto contiene el botón de creación de composición. En Adobe Premiere creamos secuencias y en After Effects creamos composiciones. La ventana composición es donde vamos a ir visualizando todo nuestro trabajo. En la parte de abajo tenemos un timeline donde vamos a ir construyendo nuestra composición a lo largo del tiempo. Pero ojo, este timeline no es igual al que hemos visto en Premiere. Tiene más parecido si cabe al de Photoshop, ya que trabajaremos con capas que irán apareciendo en este lugar del timeline. Todas esas capas las podremos ir variando en el tiempo y todo ese ajuste lo ajustaremos en esta parte del timeline. En la parte derecha tenemos paneles informativos de controles de previsualización que usaremos para reproducir y pausar nuestra composición. Y por supuesto tenemos una serie de paneles con todas las herramientas para construir nuestro proyecto. Toda la interfaz es modificable al igual que ocurre con Adobe Premiere. Podemos modificar los tamaños pulsando en los bordes de las ventanas y dejándolo pulsado movemos el ratón hacia la dirección en la que queramos aumentar o disminuir la ventana. Si nos posicionamos entre tres ventanas y movemos el ratón, podremos redimensionar las tres ventanas a la vez. La interfaz es completamente configurable. Podemos mover los paneles y realizar la configuración que mejor nos convenga. Si clicamos en el lado superior izquierdo de cualquier panel y lo movemos a otro lugar, fijaros que se nos señaliza de color morado la posición que tendría si lo soltamos en dicho lugar. De esta forma como veis es muy fácil redistribuir los paneles a nuestro antojo. Para los que trabajéis con varias pantallas podéis hacer las ventanas flotantes, que es tan fácil como situar el ratón en el lado izquierdo del panel y pulsarlo apretando la tecla control en PC o comando en Mac. Y una vez con la ventana fuera del interfaz del programa nos la llevamos al segundo monitor. Como hemos visto hasta ahora podemos crear nuestra interfaz completamente personalizada. Si hemos creado una interfaz que nos gusta mucho y queremos guardarla, sería tan fácil como pulsar en el menú ventana, espacios de trabajo y pulsar en guardar como nuevo espacio de trabajo. Le damos un nombre, por ejemplo editalo pro y pulsamos aceptar. Como veis si vamos al menú de espacios de trabajo ya aparece nuestro espacio de trabajo personalizado. Si nos equivocamos o al final no nos gusta mucho el resultado de cómo hemos dejado los paneles, podemos eliminarla. Para ello es tan fácil como ir a ventana, espacios de trabajo, editar espacios de trabajo, seleccionamos el espacio de trabajo que queremos eliminar, pulsamos eliminar y posteriormente aceptar. Si estamos trabajando y sin querer realizamos un cambio en la interfaz, por ejemplo movemos sin querer los controles de efecto y los colocamos aquí abajo, podemos restablecer el espacio de trabajo estándar, que es el que sin querer hemos modificado, a su composición por defecto. Es tan fácil como seleccionar ventana, espacios de trabajo, restablecer estándar al diseño guardado y como veis todo vuelve a su sitio de origen. Vamos a importar un archivo para poder ver las propiedades de transformación y entender de esta manera cómo funcionan todas las ventanas. Para importar un archivo lo podemos hacer de varias maneras, pulsando en archivo, importar y de todas las opciones elegimos la que nos convengan, en este caso sería archivo. Otra forma es pulsando en el centro del panel, eligiendo importar y al igual que antes elegir la opción que queramos. O tan fácil como seleccionar el archivo y arrastrarlo dentro del panel proyecto. En mi caso lo tengo en el escritorio, así que sería tan fácil como hacer esto. Ahora mismo con el archivo importado, lo único que podemos hacer si lo pulsamos es ver sus características, en nuestro caso es un archivo mp4, y visualizarlo. Para ello damos doble clic en el archivo y se nos abre en el panel composición. Para reproducirlo habrá que pulsar play en el panel previsualización. Como veis es uno de los overlays que he usado en la intro de este vídeo. Para poder comenzar a trabajar en él hay que crear una composición. En Premiere vimos que para crear una secuencia con las mismas características que el vídeo, era tan fácil como arrastrar el vídeo a la línea de tiempo. Aquí en After Effects si queremos crear una composición con las características del vídeo que hemos importado, bastará con arrastrarlo hacia el icono de nueva composición. Y así nos crea una composición con el mismo tamaño que el vídeo y la misma resolución. En el caso en el que no tengamos un vídeo de referencia, crearíamos la composición manualmente. Para ello pulsamos en nueva composición, bien en el icono del panel proyecto, desde menú, composición, nueva composición. O pulsando en el centro del panel proyecto con el botón derecho del ratón, eligiendo nueva composición. Se nos abre la pantalla de ajustes de composición, le damos un nombre a la composición, por ejemplo holograma. Le seleccionamos el ajuste, en mi caso voy a usar el HDTV 1080 a 25 frames por segundo. En proporción de píxeles los dejamos cuadrados y la resolución, dependiendo de la potencia de nuestro equipo, podéis elegir entre completa, mitad, tercio y cuarto. Recordad que esta resolución no influye en el exportado, solo en la previsualización del programa. Yo por ejemplo voy a elegir completa. Por último nos da la opción de poder elegir el color del fondo. Por ejemplo si lo quisiésemos rojo, sería tan fácil como seleccionar dentro del cuadrado y elegir el color rojo. Y una vez elegido, pulsar en aceptar. En mi ejemplo lo dejaré en negro. Una vez que hemos ajustado todos los parámetros de la composición, pulsamos aceptar. Como podéis ver en la línea de tiempo ya tengo la composición que he creado, holograma. Ahora introducir elementos es tan fácil como seleccionarlos y arrastrarlos dentro de la composición. Vamos a ver las ventanas rápidamente de nuevo. La ventana proyecto contiene los elementos importados y los que crea el programa. La ventana composición nos muestra nuestro vídeo. El panel previsualización nos deja visualizarlo. Y pararlo cuando queramos. Y en la línea de tiempo se nos ha creado la capa de nuestro overlay. Si desplegamos este triángulo que se encuentra en la parte izquierda de la capa, aparecen sus propiedades. Nos aparece transformar y si la desplegamos, fijaros que nos aparecen todas las propiedades que también tenemos en Adobe Premiere. Aquí está el punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Todas estas propiedades se pueden modificar cambiando los valores que se encuentran a la derecha de cada propiedad. Seleccionamos con el ratón el valor y moviendo el ratón a la derecha o a la izquierda modificamos dicha propiedad. El punto de anclaje es este que por defecto se encuentra en el centro del vídeo. Si lo rotamos, usando la propiedad rotación, el vídeo rotará alrededor del punto de anclaje. Si modificamos el punto de anclaje, lo que ocurre es que el vídeo se desplaza. Por ejemplo, me lo llevo a esta parte del vídeo. El punto de anclaje continúa estando en el centro de la composición. Sin embargo, ya no está en el centro de la capa. Por lo que si ahora volvemos a rotarlo, como veis, lo hace de diferente manera, ya que toma como eje de giro la nueva posición del punto de anclaje. La propiedad de posición nos sirve para mover el vídeo a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba. Y con la escala podemos modificar su tamaño. Si tenemos este icono activado, el escalado será uniforme. Y si no lo dejamos activado, el cambio ya no será proporcional. Ya por último, también podremos variar la opacidad. Algunas de estas variables también se pueden cambiar en el panel composición. Si clicamos en el vídeo, podemos cambiar la posición de este. Si pulsamos en uno de los vértices, cambiaremos la escala. Por último, también podemos rotarlo. Lo único que para hacerlo en el panel de composición, antes tendremos que pulsar en el menú el botón de rotación. Y una vez activado, pulsando en cualquier punto, podemos girarlo. Si queremos restablecer los movimientos que hemos creado, podemos hacerlo de manera individual si pulsamos con el botón derecho en cualquier propiedad. Como veis, nos sale un desplegable con la opción de restablecer. También tenemos una opción de restablecer general, en donde se restablecen todas las propiedades a la vez, que sería tan fácil como pulsar en el botón restablecer, que se encuentra a la derecha de la propiedad transformar. Bueno, espero como siempre que este vídeo sobre After Effects os haya sido de ayuda. Ya estamos preparados para empezar a utilizar el programa, así que no te pierdas los próximos vídeos. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba el vídeo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.